Continuamos con otro bonito tema para todos ustedes, damas y caballeros. Los Mixtecos de Santa Cruz, El Paredón, Peras, Oaxaca. ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Gózalo, gózalo bonito! ¡Esa vueltecita! Nos vamos bailando hasta Santa María, California, para todos mis compas. Y nos vamos bailando hasta San Martín, Peras. Saludos para todos mis compas de AguaJutla, Peras. Por todos mis compas de San Juan del Río, Peras. Y nos vamos bailando hasta Santa Cruz, Yucucani. ¡Báilele, báilele, 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 báilele! Y ya parece que anda en mi linda tierra, Oaxaca. Suena, 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 abuelito, mi compa. Y dice... Música Gracias por ver el video.